Continuamos en el día, en nuestro espacio estelar, damos la bienvenida al presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, el señor Leonel Castellanos Duarte. Muy buenos días y bienvenido al día. Gracias, muy buenos días, señora Amelia. Muy buenos días, señor Javier. Gracias por el honor que me dispensa de poder llegar a través de este medio a su programa, el día, y con deseo de compartir algunas ideas e inquietudes propias de la actualidad. Muchas gracias. A usted por aceptar la invitación. República Dominicana, igual que otros países del mundo, lo atraviesa por la recuperación, intento de hacer una recuperación económica en medio del impacto que aún continúa de la pandemia del coronavirus. Y sabemos que la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera tiene una posición relacionada con la manera en la que debería atenderse esta reapertura económica. Y quisiera que nos dé unas pinceladas de cuáles entienden ustedes, primero, que han sido las consecuencias iniciales de este proceso y hacia dónde podemos irnos encaminando. Bien, primeramente nosotros sí, ciertamente hemos fijado algunas posiciones frente a la reapertura de la actividad económica en el país, en este proceso de la pandemia. Siempre hemos dicho que todo proceso de apertura debe de ir acompañado de una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de las empresas, de los trabajadores, de las propias personas que visitan las empresas, debe crearse un protocolo mínimo, básico, y cumplir con esos protocolos sanitarios que exige la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. porque en caso de no entender esta realidad, nos podríamos ver en el peligro de que la curva de contagio de República Dominicana podría aumentar nuevamente. Hemos visto los resultados que prácticamente podríamos decir que hemos avanzado en el proceso de contagio. Vemos como la curva de contagio ha disminuido considerablemente y eso ha permitido que entremos en el periodo de la fase 2 y también envía un mensaje también del papel que han jugado las empresas en el cumplimiento de estos protocolos. pero no nos deja de preocupar el nivel de conciencia de muchas personas también que se aglomeran en distintos lugares públicos y asumiendo todo el riesgo que esto conlleva de la transmisión y contagio de esta pandemia y de este virus. Es importante que la ciudadanía en sentido general se crea una conciencia de lo que esto significa para el país. Los pasos que hemos dado incluyendo la reapertura de la actividad económica, que próximamente ya vamos a entrar en la próxima fase si los procesos de contagio siguen disminuyendo como no han venido ahora. Tenemos que apoyar estas medidas de manera que en sentido general y básico, principal, es la conciencia de cada uno de nosotros de cumplir con ese protocolo de distanciamiento, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones de personas, el lavado de las manos, mantener unos niveles de higiene considerable en cada uno de nosotros, en las empresas. Es decir que básicamente ahí es donde están los principios básicos que nosotros tenemos que comenzar a implementar o seguir implementando para evitar que esta curva nosotros volvamos para atrás y tenga una reversa y entonces las consecuencias sean peores como están ocurriendo en otros países que han tenido que volver a retomar los temas de la cuarentena, los toques de queda, etc. Yo creo que hemos ido avanzando, no es lo suficiente, pero sí el país ha ido avanzando y creando conciencia sobre todo en la clase empresarial en ese sentido. Ayer el Banco Central presentó el indicador mensual de la actividad económica correspondiente a abril e indicó que durante este primer cuatrimestre del año la economía decreció en 7.5% y específicamente el sector manufactura local tuvo un decrecimiento de un 5.2%. Abril parece ser el mes más crítico en materia de crecimiento negativo de la economía. Habría que esperar los datos de mayo, pero abril la economía decreció en 29.8%. ¿Ha hecho ustedes una evaluación del impacto de esta crisis sanitaria en el sector que ustedes están representando? Sí, bueno, ya sabemos que los dos primeros meses la economía creció alrededor de un 5% y que ciertamente abril ha sido el peor mes de la historia, diríamos, del país en cuanto a su desempeño económico y la expectativa que tiene el país es que luego de ser afectado por nuestros principales sectores generadores de divisas como son el turismo, que ha caído un 90% las remesas del exterior y el tema de zona franca pues en este periodo y conforme al informe que presentó el Banco Central ayer sí podríamos decir que es catastrófico, pero no es algo que nos extrañaba porque puede ser que a partir del 20 de marzo la economía se paralizó en un gran porcentaje solamente algunos sectores pudieron estar trabajando, los que están vinculados con el alimento y la medicina y algunos servicios, algunas empresas relacionadas con la industria química, para la limpieza pero las expectativas que tiene el país es que nosotros vamos a tener al final de crecimiento podría ser al final del año un crecimiento interanual de un menos 2%, uno estima que un 10% pero realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo en el país para retomar la actividad económica y diseñar planes a través del gobierno, hay una política estatal de impulso a todo lo que es el tejido empresarial dominicano porque solamente de esa manera podríamos compensar la pérdida de este primer semestre en la economía y lo que ocurrió que el mes de abril, que fue un mes catastrófico, donde hubo un decrecimiento de un 1099%, eso para nosotros En el caso de las empresas que usted representa a través de la asociación, el impacto hasta ahora económico que ha tenido el coronavirus y estos tres meses de confinamiento, cuál es, si tiene cifras que nos puedan ayudar a entender un poco en términos económicos, qué ha significado para las empresas de Herrera esta situación Bueno, el impacto que ha generado esta pandemia en las empresas de la asociación de empresas e industrias de Herrera es muy similar a lo que ha ocurrido en el sector industrial y empresarial de República Dominicana, muy similar En el caso nuestro, nosotros somos una institución multisectorial donde convergen empresas industriales, empresas financieras empresas de comercio, importadoras y son multisectoriales y dentro del sector industrial también hay empresas que están vinculadas con el tema de la medicina, industrias farmacéuticas, industrias del sector químico, entonces pero también tenemos empresas vinculadas con el sector de la construcción y cada una ha tenido un impacto diferente, negativo claro, a las que están vinculadas con el sector farmacéutico, pues han seguido operando de manera normal pero hay muchas empresas que tuvieron que cerrar las dos primeros meses y el impacto fue muy negativo entonces en términos generales no hay una cifra exacta de cuál ha sido el impacto que esto ha generado en términos generales por la diversidad de actividad que cada una de las empresas desarrolla y que algunas fueron cerradas durante todo ese periodo y el impacto fue bastante negativo como ya sabemos, muchas veces en la mayoría de los casos tuvieron que acogerse a los programas de fase para poder atenuar el tema de lo que son los gastos operacionales que es una gran preocupación para todo el sector empresarial del país que hoy en día en la reapertura que todavía se mantiene un poquito el nivel de actividad económica porque no tenemos a la fecha una política definida desde el Estado hacia donde va a conducir el plan de apoyo a las empresas a todo lo que es el tejido empresarial y en la semana pasada nosotros vimos como el brillante y talentoso joven economista ministro de economía, planificación y desarrollo pues dijo que los programas de apoyo al tejido empresarial no se iba a iniciar en estos momentos sino que iban a esperar que el próximo gobierno que tome posesión el 16 de agosto sea quien tome esa medida lo que con todo nuestro respeto la vemos muy desacertada nosotros entendemos que en la reformulación del presupuesto que se está elaborando y se entrega esta semana debe de incluir un programa de apoyo a todo lo que es el tejido empresarial y no esperar el 16 de agosto de este año porque muchas empresas no soportarían esperar dos meses que aún faltan a pesar de tener dos meses y medio en cerrada con unos gastos operativos fijos, compromisos que han tenido y ya de por sí están encontrándose con dificultades de tipo financiera para enfrentar la situación en estos momentos inclusive eso sería perdón adelante, adelante bueno decía que eso concluye por favor sí, que ya eso va a ahora vamos cuando termine el programa de la tercera fase de junio ya concluye totalmente muchas empresas tendrán que tomar la decisión de con qué cantidad de trabajadores se van a quedar en las empresas y cuáles se van a quedar en la casa eso podría generar problemas ya de carácter social por tanto entendemos que en este momento la reformulación del presupuesto debe de incluir el programa de apoyo a las empresas y todo el tejido empresarial estamos hablando del presupuesto complementario que debe presentar el Estado en los próximos días al Congreso Nacional ¿qué otras iniciativas para la reactivación de la economía y que se puedan reducir los efectos negativos que tiene el COVID-19 en el país en materia económica? han hecho o han presentado la asociación además de esta iniciativa de que se contemple a las empresas en la reformulación del presupuesto hay otras relacionadas por ejemplo con temas como el empleo que puede ser uno de los más afectados en medio de esta situación claro eso es sumamente importante tenemos que tratar de conservar los empleos pero para conservar los empleos tenemos que conservar las empresas yo creo que dentro de los planes que hemos propuesto para reactivar aún más este tema de la actividad económica es que debe de crearse un fondo de garantía financiera a través del Estado para que soporte a todas las empresas que que se han visto afectada con el tema de la pandemia y no solamente las pequeñas y medianas también grandes empresas debe de haber un programa de apoyo financiero donde también el Estado sea garante de estos recursos y no solamente no tiene que ser el 100% de la garantía de esos recursos yo creo que podría ser un 50% que el Estado sea garante para que los recursos financieros puedan llegar a muchas empresas que en estos momentos se encuentran con dificultades financieras y otro aspecto que podría o que impulsaría grandemente lo que es la cadena productiva en el país son los programas de construcción de vivienda pero no solamente de construcción en este caso nosotros hemos planteado que se hagan programas de reparación de viviendas a personas de casos de recursos donde también se le incluya ajuáres de la casa por ejemplo diríamos silla mesa cama pero básicamente los productos de producción nacional por ejemplo en la medida que a usted se le llevan un juego de comedor de madera que se fabrique con fábricas locales pues eso está impulsando a la fábrica local está impulsando a la ferretería el que vende la madera el que vende el clavo el que vende el tornillo el martillo etcétera entonces podríamos de esa manera impulsar todo lo que es el aparato productivo y que encadena el aparato productivo nacional entonces hay otro aspecto también que tiene que ver con el inventario que tienen las empresas locales que muchas compras que se hacen desde el estado en licitaciones en lugar de que esas licitaciones se le den a empresas que tengan que importar esos productos que se haga un levantamiento aquí de todas las empresas sus inventarios que tienen y que las compras locales se hagan sobre la base se evalúen el inventario que tienen las empresas locales y que se utilicen tanto en las industrias como también en las empresas comerciales y en el tema del turismo que es un aspecto que es el más importante 30 segundos señor Castellanos con la última iniciativa ok en el tema del turismo yo creo que en el tema del turismo yo creo ya rápidamente que el país tiene que involucrarse el estado junto con el sector privado en ese sentido y tratar de crear una certificación aquí a hoteles que tengan que creen las condiciones de protocolo para venderlo al mundo y en eso y venderles esa garantía al mundo pero con una garantía con una garantía individual de cada uno de los hoteles que van a abrir en el país si nosotros promovemos eso en el mundo que vamos a tener hoteles y establecimientos hoteleros con condiciones libres de impuestos y certificados inclusive con organismos internacionales que certifican que estamos libres y que cumplimos con todos los protocolos eso podría impulsar enormemente lo que es el sector turismo bueno pues queremos agradecer al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera el señor Leonel Castellanos Duarte por haber estado con nosotros daremos seguimiento a estas propuestas y vamos a ver si el gobierno presta atención a alguna de estas iniciativas si algunas de ellas calan y se adoptan muchísimas gracias por haber compartido la mañana con nosotros muchas gracias a ustedes por permitirme gracias vamos a hacer la pausa y regresamos en breve con el final de nuestro programa ¡Gracias!